muy buenas chavales bueno hoy os traigo un nuevo vídeo va a ser va a tratar de mi aldea nueva que me he hecho que siempre estoy cambiando mi aldea pero esta me ha funcionado para que lo veáis estoy en cristal 3 y aún me dan copas de que esta aldea pues es una aldea troll si podéis ver el ayuntamiento tan bombas telas es una aldea troll y hay muchas aldea troll lo que pasa que ésta funciona y me gusta mucho la voy a dejar el que yo subí por si estáis subiendo copas y no paran de arrasar o ni nada para que la copie y podáis subir de copas más fácil riendo lo porque yo me río un montón con lo que me atacan bueno lo que vengo a traer las repeticiones de defensa hay algunos que me ganan pero no me entran por el ayuntamiento me entran por otro lado pero lo que entran por el ayuntamiento lleven lo que lleven pierden siempre son no son malos no sé lo que hacen pero esta aldea es muy potente bueno mira de esta que gané mira me llegan con 52 arqueras al 5 20 gigantes al 5 12 magos al 5 el rey al 5 y la reina al 1 bueno la reina es una patata exagerada de grandes y vamos a ver la repetición bueno bueno ahí ya estaba acostado y no me dio no recogí las tumbas porque estaba durmiendo y aún fue tonto y fue aún a por el ayuntamiento viendo todas las tumbas ahí diciendo nada nada ahí no ha pasado nada vamos a darle un poquillo más de velocidades a mira este no me ha entrado por el ayuntamiento me ha entrado por el lado bueno mira ya me ha salido una tela bueno para que veáis que esta aldea es la caña ahora enseña de repeticiones que entran por el ayuntamiento y es que esta aldea es la caña a mí me ha encantado no me lo voy a quitar hasta que ya me esté reventando me un montón no para que veáis que no tengo por ahí bombas todas las bombas están en ayuntamiento y aún así con magos y de todo y pierden yo es que no me lo explico son malos bueno ahí me salió el castillo menos mal y pues que veáis madre mía la paliza que le pego me ha roto nada no me ha roto casi nada como ha pillado por el chico y es que tarde a ver vamos a ver otra repetición está por abajo mira 115 bárbaros al 7 al 7 al máximo 115 otras 115 arqueras al 7 al máximo también 5 rompemuros al 6 al máximo y me viene también con el castillo con 5 arqueras al 5 y otras 5 arqueras al máximo al 7 y un 21% tremendo es que es tremendo mira este si me entra por el ayuntamiento y para que veáis con mira es que es que bueno ponen los rompemuros y no llegan a hacer nada nada no llegan a hacer nada mira entran todos los bárbaros po zapatazos ahora otros bárbaros a la mierda ahora los de la derecha espérate vamos vamos a romper el ayuntamiento po todos los bárbaros a la mierda aquí ya consiguieron entrar un poco pero lo que tiene la idea que también tiene el castillo las dos ballestas los dos morteros y la reina y no me consiguieron hacer nada nada de nada nada un 21 por ciento casi con el que le iba al barro al máximo para romper un ayuntamiento nada malo si estáis viendo el vídeo malo que soy una madre otra que tenía otra que fue a la no me deja verla bueno y esto ya me ganaron pero no me entraron bueno vamos a verla vamos a verla da igual para que veáis con todo lo que vais hacen un 5 una estrella nada más pero esto no me van por el ayuntamiento nada me van por arriba si no tiene fuste bueno y que veáis que también que la que está armando para un 59 y para lo que me robó bueno un poco de así se fundió el cabrón o sea eh tana dios si llegan tras por adelante es que no me llegan ni a la payeta ya vamos a ver el otro a ver a ver a ver bueno el otro ya ya me fue con gigantes al 7 montapuerco al máximo ya este ya fue tela bueno pero si es un 52 también con todo lo que va y no se hacen ni dos estrellas nada vamos a darle a 2 otro igual por el lado y por detrás no entran por el ayuntamiento no ahí salió el castillo bueno bueno eh pero para que veáis que la aldea defiende no que te van que te haces aldeas que van con arqueras nada más y te hacen un 100 y dices tú pero como son pros no son pros eso es una mierda la aldea pero para que veáis que esta aldea defiende algo y es feísima la verdad a mi no me hace mucho no me gusta mucho el ayuntamiento si me gusta estaba esperando a que me atacaban me activaban el escudo y me lo quitaba para ver si me atacaban otra vez pero no me atacaba y voy a subir ya el vídeo que si no es que no lo subo bueno y estas han sido las repeticiones a mi me han gustado un montón esta aldea es de las mejores que me he hecho yo nunca ya si lo queréis dejar hacérsela yo la dejo aquí así por si queréis hacerla y bueno like suscríbete comenta y espero que te haya gustado el vídeo chao yo la dejo